Hola de nuevo chicas y chicos. Seguimos hoy con el tema correspondiente al área comercial y el marketing. En la pasada sesión estuvimos hablando del producto, de la marca, de las diferentes estrategias de diferenciación. Hablamos del ciclo de vida del producto. En esta sesión vamos a hablar del precio y los métodos de fijación de precios. Vamos allá entonces. Bueno, el precio, como bien sabemos, es aquel importe, hay aquella cantidad de dinero que le damos al vendedor a cambio de la entrega de un bien o un servicio que nos satisface unas necesidades, un deseo. ¿Cuáles son los posibles objetivos que tiene la empresa utilizando su política de precios? Bueno, pues por un lado, un objetivo que veis todo el mundo claramente es la maximización de beneficio, obtener el máximo beneficio posible, la máxima diferencia posible entre los ingresos y los gastos, el importe de la venta menos el coste de ese producto. Otro objetivo puede ser simplemente la supervivencia, el que se ponga un precio justo que compense los costes de ese producto de forma que no se incurra en pérdidas, pero que nos permita mantener ese producto en el mercado o que permita la supervivencia de la empresa en el mercado gracias a esos precios relativamente bajos. Otro posible objetivo sería incrementar los ingresos por ventas, que esto no es lo mismo que maximizar el beneficio. Si maximizamos el beneficio podemos pretender poner un precio alto, en cambio para incrementar los ingresos por ventas puede ser interesante poner un precio un poco por encima de los costes, pero que eso facilite que ese precio bajo haga que se incrementen bastante las ventas y que eso no produzca un porcentaje de rentabilidad tan alto por producto, pero que a la larga puede ser mayor muchos pocos que pocos muchos, ¿vale? Otro objetivo posible puede ser responder a alguna actuación de la competencia, ¿vale? Nosotros podemos tener un precio, pero si la competencia de repente hace una política agresiva de precios, a la empresa le puede interesar seguir a la actuación que realiza la competencia, o bien porque la competencia sube sus precios cuando la calidad es similar a la nuestra, con lo cual nos interesa también subir el precio, o bien porque baja los precios, con lo cual tendremos que bajar los precios para poder competir con el producto de la competencia. Otro posible objetivo de la política de precios puede ser mantener una determinada imagen en el mercado, ¿vale? A veces esa imagen en el mercado que queremos mantener es una imagen de alta calidad o de producto exclusivo y nos interesa utilizar una política de precios alto o todo lo contrario, queremos tener una política de precios bajos y nos interesa tener los márgenes lo más ajustados posibles para no incurrir en pérdidas, pero teniendo unos precios bajos en el mercado. Otro objetivo de la política de precios es la penetración en el mercado. Acordaros cuando hablábamos en la sesión pasada del ciclo de vida del producto, la primera fase del ciclo de vida del producto es precisamente la segmentación, la introducción en el mercado. En esta penetración en el mercado nos pasa un poco lo mismo que hablábamos de la imagen. También depende de qué tipo de producto es el que estamos introduciendo en el mercado, se utilizará una política de precios altos en la penetración en el mercado o se utilizará una política de precios bajos en la penetración en el mercado. Si lo que queremos es introducir en el mercado un producto exclusivo, probablemente vamos a entrar con unos precios altos, ¿vale? Daros cuenta, por ejemplo, Apple, Apple nunca introduce un producto en el mercado con precios bajos, ¿vale? Entonces, depende de cuál sea el tipo del producto, se utilizará una política de precios u otra en esta fase de penetración del mercado. Luego podemos pensar en seguir al líder. Normalmente, cuando hay un líder muy claro en el mercado, casi siempre va a interesar seguir su política de precios. Casi nunca va a interesar ser agresivo en precios, sino que tendremos que ir siguiendo el comportamiento de los precios del líder en el mercado, porque entrar en una guerra de precios sería casi siempre inútil. Y por último, y muy relacionado directamente con el objetivo anterior, es el equilibrio en el mercado, ¿vale? En el equilibrio en el mercado casi siempre mantenemos un precio relativamente estable en el mercado porque es raro que interese entrar en una política agresiva, en una competencia en precios. Casi nunca interesa entrar en una guerra de precios con la competencia. Entonces, cuando se está en un equilibrio en el mercado, casi siempre interesa mantener esa línea de comportamiento en los precios de nuestros productos. ¿Qué distintos métodos de fijación de precios tenemos? Bueno, pues el primer método de fijación de precios es el basado en la teoría económica. ¿Aquí qué es lo que se utiliza? Aquí lo que se utiliza como referente es la elasticidad precio de la demanda. Esto espero que os suene mucho del curso pasado de economía, del primer curso de bachillerato. ¿Por qué? Porque si os acordáis, la elasticidad precio de la demanda es el cociente entre la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada respecto a la variación porcentual que experimenta el precio. Entonces, acordaros que cuando la demanda es elástica, ante una variación relativamente pequeña del precio, la cantidad demandada aumenta en mayor proporción. En este caso, en el caso de la demanda elástica, daros cuenta que aquí nos interesa bajar el precio porque con una pequeña bajada del precio, la cantidad demandada aumenta más que proporcionalmente, con lo cual ganamos más cantidad en ingresos que si mantenemos el precio. Cuando la elasticidad es unitaria, aumenta la variación porcentual del precio, es equivalente a la variación porcentual de la cantidad demandada, en cuyo caso nos da lo mismo subirlo y bajarlo o mantenerlo porque la cantidad demandada no va a variar como para que nos merezca la pena esa variación del precio. Y en el caso de que tengamos una demanda inelástica, en este caso, una bajada del precio puede provocar que la cantidad demandada varía muy poco. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, nos interesa aumentar el precio porque si aumentamos el precio, la cantidad, si os acordáis, este cuadradito de aquí que estoy señalando ahora con la flecha, este cuadrado que ganamos es superior al cuadrado que perdemos en cuanto a la cantidad que perdemos de venta. Por lo tanto, cuando la demanda es inelástica, nos puede interesar subir el precio. Cuando la demanda es elástica, nos interesa bajar el precio. Entonces, este es el método de fijación de precios. Normalmente no se utiliza porque es raro que las empresas conozcan fácilmente cuál es la elasticidad de su demanda. Pero si la empresa dispone de esa información, podría utilizar este método de fijación de precios. Luego, los métodos de fijación de precios más utilizados, el primero es el basado en costes. El basado en costes lo que se hace es determinar el coste total unitario y luego se le incrementa un margen de beneficio. ¿Cuál es el coste total unitario? Pues el coste total unitario será igual al coste variable unitario más la parte que le corresponde de los costes fijos. Los costes fijos unitarios serán los costes fijos totales entre las unidades producidas. ¿Cuál es el problema que tiene este método de fijación de precios? Pues que no es tan fácil determinar cuál es este coste fijo unitario. Porque acordaros que tenemos costes directos y costes indirectos que no son tan fáciles de asignar. Por tanto, no siempre es tan fácil cuantificar este coste total unitario. En aquellos casos en los que sea fácil determinarlo, pues será tan sencillo como al coste total unitario incrementarle el margen de beneficio que queremos obtener. Y por último, y el método más utilizado, es la estrategia de fijación de precios basada en la competencia. Podemos poner un precio similar al de la competencia cuando el producto se diferencia muy poco y es un producto que tiene una amplia distribución, con lo cual no nos interesa entrar en una guerra de precios y se pondrá un precio similar. Podemos utilizar una estrategia de fijación de precios por debajo de la competencia cuando queremos incrementar nuestra cuota de mercado y quitarle parte de la cuota de mercado que tiene la competencia. Y cuando el cliente tiene una imagen de nuestro artículo mejor que el de la competencia y lo conocemos, podemos utilizar un precio por encima del precio que tiene la competencia porque sabemos que nuestro producto tiene claramente algún atributo diferencial que nos permite ponernos en un precio por encima del de la competencia. Generalmente ya hemos dicho que cuando existe una empresa líder lo común y lo más normal es fijar siempre unos precios similares para evitar la guerra de precios. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que os hayan entendido estos distintos conceptos que acabamos de ver que si tenéis dudas me preguntéis el próximo día en clase y muchas gracias por vuestra atención, chicas y chicos. Nos vemos el próximo día. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias.